Bienvenidos a una pintorita más sobre el régimen de propiedad horizontal en Colombia. Un lector nos hizo una pregunta referente al derecho de petición y si es obligación de la propiedad horizontal y del Consejo de Administración dar respuesta a estas peticiones que presentan o los residentes o los copopitales. ¿Qué es el derecho de petición? Para las entidades privadas como es la propiedad horizontal. Al respecto, el decreto 1755 del 2015 reglamenta todo lo que tiene que ver con el derecho de petición. En su artículo 32 nos habla de esas entidades privadas que deben dar respuesta a los derechos de petición interpuestos por los particulares. Frente a esa situación es necesario decir que el listado que nos da el artículo 32 no incluye la propiedad horizontal de forma explícita. Sin embargo, la Corte Constitucional en recientes fallos de tutela ha indicado que ese listado que se encuentra en el artículo 32 no es taxativo, que es una forma de enunciar ciertos ejemplos en los cuales cabe el derecho de petición para entidades particulares. Frente a nuestro tema que es la propiedad horizontal, es necesario decir que los residentes y copropietarios a la luz de la Corte Constitucional se encuentran en el estado de subordinación frente a los órganos de administración, bien sea Consejo, bien sea Administración. Y por tanto, es obligación de los miembros del Consejo a través, pues, del Consejo como tal. Recuerden que el Consejo es un cuerpo colegiado. Si entero copropietario, un derecho de petición, bien sea al Consejo de Administración o a la Administración, y ellos deben darle respuesta oportuna a esas solicitudes de índole respetuosa. Ahora bien, una recomendación. Yo tengo derecho a solicitar información de la Administración de la copropiedad porque soy propietario, porque soy residente y sus decisiones pueden llegar a afectarme. Requiero la información. No obstante, no debo saturar a estos órganos de administración pasando muchos derechos de petición o peticiones a veces inocuas porque lo que hago es desgastar la Administración que se dedique a dar respuesta pronta a esas peticiones y que descuide las obligaciones que tiene, tanto en la ley como en sus estatutos y, por qué no, en los contratos mediante los cuales han sido vinculados a la copropiedad. Entonces, resumiendo, derecho de petición sí, siempre y cuando sean peticiones respetuosas, deben dar respuesta los administradores o el Consejo de Administración, dependiendo de a quién se la presenta, y además vamos a buscar que estas peticiones sean realmente necesarias, que realmente busquen el beneficio, no solo particular, sino también para la comunidad. Si te gustó esta pildorita sobre el régimen de propiedad horizontal, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Si quieres conocer más sobre el interesante régimen de la propiedad horizontal, sigue nuestras redes que te las vamos a dejar aquí para que conozcas de primera mano todo lo que estamos haciendo para difundir material relacionado con el régimen de propiedad horizontal en Colombia. Nos vemos en una próxima pildorita y espero que estés suscrito a nuestro canal. Un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo y nos vemos pronto.